de manera repentina entre el público e intentaron desplegar una bandera que hacía alusión al caso de la desaparición de Luciano Arruga. Mucho se comentó, mucho se dijo, la verdad que nosotros preferimos simplemente dar este espacio a hablar de lo que es realmente importante, el caso Luciano Arruga. ¿Quién es Luciano Arruga? Luciano Arruga es un chico de 16 años que fue desaparecido forzosamente el 31 de enero de este año. Mi hermano era un pibe normal como cualquier otro chico de 16, tenía amigos, era muy alegre, estaba trabajando en este momento en una fábrica de fundición con ganas de empezar el secundario que lo había abandonado, con la policía que tenemos en la zona que es bastante violenta y con muchas denuncias acerca de policías que cooptaban pibes para ponerlos a trabajar en el robo para ellos. Luciano había sufrido un episodio de esto, rechazó esta propuesta. Me dijo a mí, me comentó que una persona le había ofrecido trabajar para él, ofrecía garantías y que con dos o tres trabajos que él pudiera hacer iba a estar bien él, sus hermanos y yo por supuesto. ¿Esa persona que le ofreció supuestamente era un policía? Sí, sí. Lo que hay que recalcar es que Luciano en esa oportunidad en la que este policía se le acerca a ofrecerle trabajo rechaza esta oferta y después de esto vienen los aprietes. Mi hermano no podía caminar hasta mi casa porque lo paraban, le llegaron a poner un arma en el pecho a decirle que se le iban a volar, que iba a terminar en un zanjón. ¿Qué fue lo que pasó el 31 de enero? Estaba con sus amigos, vino, agarró una mochila, puso una campela, saludó a sus hermanos y se fue. Dijo que se iba para la casa de su hermana. Lo habrían parado, policías de un destacamento que estaba muy cerca del barrio. Las primeras horas salimos a buscarlo y surgen los comentarios de la gente del barrio que en ese momento estaba en la calle y nos empieza a decir que vieron cómo detenían a un chico con las características de mi hermano. A los 45 días aparece un testigo muy importante en la causa que, bueno, dice que mi hermano estuvo en ese destacamento y que a mi hermano le pegaron, que lo vieron prácticamente muerto. Me dijeron que no, que no lo habían visto. Al destacamento de Lomas del Mirador. Sí. Me dijo, anda tranquila, mami ya va a venir, me dijeron. Se me rieron en la cara. Son unos hijos de puta. Porque yo sabía. El caso de Luciana Ruega no es aislado, es parte de una cultura que todavía no hemos podido erradicar. Parte de la policía bonaerense tiene como muy mala costumbre, nosotros les llamamos la palabra reclutar, cooptar, convocar a pibes y de barrios pobres, chicos vulnerables, a que directamente roben para ellos. ¿Crees que ser menor y pobre en la provincia de Buenos Aires es pertenecer a un grupo de riesgo? Sí, totalmente. Digamos, esto de la aportación de cara, de barrio. Es factible a que, bueno, te culpen de algo que no hiciste, si no prestás servicios para ellos y no haces lo que tienen que hacer. El cambio, digamos, de una fiscal a otra significó que nosotros advertimos que en esos 45 días se perdieron pruebas vitales para encontrar a Luciano, bueno, en la circunstancia que haya que encontrarlo. ¿No es delirante pensar entonces que esos 45 días fueron utilizados para borrar pruebas? Totalmente. Y una anécdota, que por ahí queda como una anécdota, pero cuando la doctora Cejas se hace cargo de la causa y sin dar explicaciones hace un allanamiento, el primer allanamiento del destacamento, los policías, sorprendidos, le preguntan, ¿cómo? La titular de la causa Ruga no era la doctora Castelli. ¿Cuál es el estado de la investigación por la desaparición de Luciano Ruga? Bueno, en este momento la investigación está a cargo de la doctora Cejas. Lo que está acreditada en la causa, por dichos testimonios, es que a Luciano se lo llevaron, ¿sí? Que se lo llevaron en un móvil policial. La investigación comienza, esto es a partir del 31 de enero. La primera fiscal interviniente en este caso, que fue la doctora Roxana Castelli, no encaró la hipótesis policial, sino que encaró hipótesis que no se condecían con los dichos de la familia. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja en relación a la desaparición de Luciano Ruga? La hipótesis que nosotros tenemos, sí, es que Luciano fue secuestrado ilegalmente. ¿Fue secuestrado por quién? Nosotros, la hipótesis que tenemos, por eso estamos investigando, es la hipótesis que nos dan todos los testigos, ¿no? La policía. Existen dos testigos que en este momento están siendo citados a declarar que vieron una golpiza realizada en la comisaría. ¿Hay algún detenido por esta causa? No, en esta causa aún no hay detenidos. Sí tenemos que decir que hay ocho policías puestos a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Luciano Ruga vivía en un barrio pobre de Lomas del Mirador, con su madre y dos hermanos, Mario de 13 y Mauro de 10. Tenía 16 años en el momento de ser detenido por la policía bonaerense. Justo en esos días en que había tomado la decisión de arrancar la escuela secundaria. En una pierna se había tatuado el nombre de su hermana mayor, Vane, y en el brazo izquierdo, la letra M, de mamá. Luciano fue visto por última vez el 31 de enero. Un testigo declaró a la justicia que ese día el chico estuvo en el interior del destacamento policial de Lomas del Mirador, y que habría recibido una fuerte golpiza. Pasaron ya seis meses. Luciano Ruga sigue desaparecido. Su caso sería similar al del estudiante de periodismo Miguel Brugge, un joven desaparecido en 1993, y que, según probó la justicia, murió torturado en una comisaría de La Plata. No se trata de casos aislados. Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, en los 25 años de democracia se registraron más de 2.500 casos de personas asesinadas en cárceles y comisarías, víctimas del gatillo fácil y la tortura. Más de la mitad de ellos tenían menos de 25 años. Y el poder político debería asumir que ya no se trata del exceso de un mal policía. Cada vez que resurge la idea de la pena de muerte, habría que explicar que para muchos jóvenes pobres de la Argentina, la pena de muerte ya existe. Pero en el caso de Brugge, y ahora el de Luciano, se suma el dato lúgubre de la desaparición, algo que por estos lados aviva el fuego de las peores pesadillas. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido.